para la canción hombres de valor o quién irá está en la tonalidad de sol mayor voy a ir tocando a la canción y voy a ir explicando el cambio de acordes pasamos entonces empezamos en sol quién irá abriendo caminos re mayor pasamos a do forjando mejores destinos pasamos a do menor pautas de amor pasamos a sol para la humanidad pasamos a re pero es un acorde de paso para volver a empezar quien dirá sol y a sus el reto pasamos a re entrego completo do mayor me entrego completo y me voy a causar aquí do menor de dios que cambia el corazón y pasamos a sol mayor nuevamente bueno y lo que lo que se evidenció en la estructura entonces de ambos estrofas o partes de la estrofa con los mismos acordes voy a hacerlo sin cantar bueno ya hay un precoro que es la menor entonces aquí dice la menor do y re y otra vez la menor do y re quien irá a sus matrimonios acabados re siete solo es el niño que está solo y sin hogar re mayor do esperando do menor que alguien le ame sol y re hombres de valor sol necesita a dios re mayor mi menor do y re hombres de valor do esforzados entonces aquí hombres entregados fieles al llamado aquí dice re sol do si es al llamado mi menor do mi menor todo por do la causa re de cristo amado eso sería entonces lo correspondiente a esta parte que es el niño que está en la zona si es o no si es o no si es o no si es o no si es o no